hola amigos de fútbol total como están espero que estén súper bien dura derrota de perú el día de hoy con bolivia en la paz se le escapa a perú un importante triunfo y se aleja de catar 2022 lamentable esto dice la prensa latinoamericana acerca de la dura derrota de perú con bolivia bueno arrancamos amigos esto dice en mexico invictos después del gran triunfo contra chile perú cayó con bolivia marcó ramiro vaca cerrando el partido con 10 hombres el equipo de césar farías venció a los de gareca los peruanos nunca han podido vencer a la minatoria los bolivianos en la paz dolorosa derrota por su parte sport center dijo esto perú perdió una increíble chance de escalar posiciones y ahora bolivia se ilusiona vemos en pantalla temporalmente cómo están las eliminatorias en este momento venezuela le gana a ecuador 2-1 resultado que le sirve a perú colombia y brasil están empatando 0-0 así que vamos a ver qué pasa venezuela está de último con cuatro unidades creo que aquí no le suman el triunfo que acaba de convertir con ecuador aunque bueno el partido no se acaba chile 7 puntos bolivia increíblemente escaló de último a contestar con nueve puntos con ahí está en la octava posición perú se quedó con 11 paraguay 12 seguido de colombia que está empatando en este momento esto dice sport center triunfazo de bolivia y con 10 hombres en la paz fue 1-0 ante perú por la fecha 5 que está pendiente de las eliminatorias el gol lo hizo vaca y también terminó expulsado el mismo jugador los de gareca quedaron a cuatro puntos del puesto de repechaje en argentina teis sport dijo esto perú perdió por la mínima con bolivia y continúa con vida en el camino a catar el gol de la verde que jugó buena parte del segundo tiempo con un hombre menos fue obra de ramiro vaca amigos yo me despido con y es bien fútbol aquí en colombia bolivia saca un triunfazo en la paz fue 1-0 ante perú por la fecha 5 de las eliminatorias el gol fue ramiro vaca bueno amigos eso fue todo por el momento dura derrota de perú en la paz y se aleja de catar crees que le quedan chances para clasificar o por lo menos cree que futbolísticamente perú puede entrar al menos a zona de repechaje comenta no olvides darle el vídeo comentar y suscribirte nos vemos chao chao chau